Dijiste, yo la conocí limpiando la oficina. ¿Qué pasó ahí? Porque yo sabía que era secretaria de Nielberg Warack. No, por supuesto, bueno, como yo digo, ¿no? Cualquier trabajo nos significa, sea limpiando, sea barriendo. Yo he vendido mis papas, yo alguna vez en mi vida la veo por ahí un carro. ¿Por qué nos avergonzamos de nuestro pasado, no? No, claro, no. ¿Por qué? Yo simplemente ella, como le dije, ¿no? La conocí en la oficina. Tenía ella el trabajo de ordenarla y todo, ¿no? Ah, pero una cosa es secretaria y otra cosa es... Era secretaria, ¿no? Igual limpiaba la oficina, ordenaba los papeles, ¿no? ¿Pero se llevaba mal contigo porque se te siente como una cosa adentro? No, no, yo no tengo nada en contra de ella. Simplemente, si yo salí a decir... Mi problema fue este, ¿no? Decir de que Michelle Soyser para mí era mejor artista que ella, ¿no? Entonces, es mi opinión. ¿Pero es su opinión? Es mi opinión y se respeta lo que tú digas, ¿no? Bueno, para mí yo le dije, bueno, yo siempre dije, Bani es una chica muy linda y todo. Nunca me referí mal a ella, pero cuando yo dije que Michelle era más artista, se resintió. Bueno, Michelle canta, Michelle baila, acúa y conduce. Entonces, cuando ya le preguntan por Alma Bella, pues simplemente nunca habla bien. Siempre habla de forma despectiva. Que ya existen, que bueno, que es... O sea, ¿qué dijo de Alma Bella, Bania, para que tú salgas a declarar? Que no, no se acuerda que son desaparecidas, que existen. O sea, como que ningunidad del grupo. Como lo que le da asco a la agrupación Alma Bella. Algo así, yo siento como algo así, ¿no? Pero, eh, nada. Y Yolanda, una pregunta. Siendo de repente, Bania, alguien con ni la mitad de experiencia que tú tienes, de repente con ni la mitad de talento que tú tienes a lo que tú te refieres, ¿Te parecía entrar en un dime y direte con ella? ¿Era algo necesario? No, 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 no. Yo simplemente, como te digo, di mi opinión, ¿no? Y sí me indignó mucho cuando vi las imágenes en el cual ella ningunea la agrupación. Una agrupación, como te digo, que yo quiero mucho. Que aquí, esa es cuna de artistas. No solamente Bania, Karen Dejo, Michelle Zoyfer, Leysi Suárez, Anabel Torres. Cati García. No, todas ellas acá han pertenecido. Y siempre, si no quieren hablar de la agrupación, pues simplemente no opines. Pero si vas a hablar de la agrupación, un mínimo di... Ok, por esa agrupación... ¿Pero qué pecado sería haber bailado en Almavella? Pero si yo vengo de una agrupación exitosa, cuna de artistas, como tú dices, ¿por qué me daría vergüenza decir, sí, yo también hice esto? Pues no lo sé, yo creo que su enojo más fue porque simplemente hice las comparaciones, porque me entrevistaron y habiéndole dicho que es una chica linda, no le gustó que le diga que Michelle Zoyfer era mejor que ella, ¿no? Entonces, eso fue la que la picó. Y el tema también, hablaste de que era el increíble Hulk, ahí también lo mencionaste. No, yo creo que... Nada, nada, yo creo que se me pasó la mano, fue un momento de cólera, como siempre lo he dicho, ¿no? ¿Tú te puedes disculpar con Bania por lo que dijiste? Yo me disculpo con el público porque la verdad que yo no puedo estar, como te digo, hablando mal de una mujer. Yo creo que entre mujercitas hay que respetarnos, ¿no? ¿Y Bania? También, igual, también con todos. ¿Te sentarías a conversar con ella para invitarla para el evento del viernes 20? Porque el viernes 20 se reúnen todas las ex-almabellas. Es que ya estamos completas. No, pues, Yolanda. Yolanda, mira, yo te estoy... Imagínate que yo te estoy haciendo todavía ahí el favor. La camista. Yo todavía estoy en la cama, Bania con Yolanda. No es que... Mira, para que vea, ya están las entradas, Cris, no estoy hablando mal. Pero Yolanda, va a estar Michelle Soifer, va a estar Lacey Suárez, va a estar Carendejo, Katy García, Nabel Torres, estás tú. También puede ir Bania, puedes estar a conversar con Bania. Le voy a pasar su invitación a Bania, la verdad que sí. ¡Felicioso! También fue la agrupación. Oye, ¿saben qué? Mejor a la gente que ha entrado al Facebook a comentar, que entren a tv.pe, le vamos a obsequiar cuenta, porque de hecho que va a haber muchos que quieren ver este súper reencar. Lina, déjame anunciarlo, incluso el día 20 en la discoteca céntrica estará no solamente la chica de Almabella y su reencuentro, estará Son Tentación, estará Los Barraza. Y también por ahí estaremos anunciando la confirmación de la Caravan, así que va a ser muy linda. ¡Qué reenco! ¡Qué reenco!